¿Qué tal? Buenas tardes, Omar Vázquez Valencia, los saludo en el municipio de Minatitlán y para ser precisos nos encontramos desde las instalaciones de este ayuntamiento, el ayuntamiento de Minatitlán que cumple ya cuatro días, cuatro días en esta huelga, pero para no generar más preámbulo le platico, me encuentro en este momento en vivo, en vivo desde el Palacio Municipal, como le decía, con el apoderado legal del Sindicato Único de Empleados Municipales, quien nos va a ampliar más respecto a la situación que se vive con esta huelga que, le repito, cumple ya cuatro días. Buenas tardes, su nombre. Muy buenas tardes, Omar Vázquez, nombre es Alonso Salud Carrillo Acosta y soy el apoderado legal del Sindicato Único de Empleados Municipales de aquí de la Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. Platíquenos, abogado, la situación, ¿cuál es el deseo? Bueno, la ciudadanía debe estar enterada que desde junio del año pasado se emplazó a huelga al ayuntamiento porque la ley señala que deben revisarse las condiciones generales de trabajo cada dos años. Es el derecho que tienen los trabajadores, es el derecho que tienen. Además, hay una serie de violaciones a las condiciones generales de trabajo en las que se le plasmó en el documento. Se citó al ayuntamiento a negociar, hasta la fecha se ha negado a resolver los problemas que se le han planteado. ¿Qué es lo que sigue después de hoy, después de todo lo que se ha venido dando, de la impugnación? ¿Qué sigue después? Bueno, los trabajadores iniciaron un movimiento legal de huelga el día 17 de enero de este año. El ayuntamiento promovió que se declarara la inexistencia. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó un acuerdo declarando inexistente la huelga. Nos dieron 24 horas para regresar a trabajar. El día 18 nos notifican a las cuatro y media de la tarde, tenía que regresar a los trabajadores el día 19 de enero antes de las cuatro y media. Interpusimos una demanda de amparos que está tramitándose en el juzgado 14 de distrito con residencia en Coatzacoalco, Veracruz, amparo indirecto 61 diagonal 2023. En esa suspensión profesional que se le solicitó al juez de distrito, que se la concedió al sindicato y a todos los trabajadores, se le señala al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que las cosas deben de continuar en el estado en que actualmente se encuentra con los trabajadores en movimiento de huelga, razón por la cual no se puede dictar ningún acuerdo ordenando el cese de los trabajadores y le dice a la presidenta municipal en ese mismo acuerdo que no puede iniciar ninguna acción hostigatoria o intimidatoria en contra de los trabajadores debiendo respetar el movimiento de huelga que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Ya emitió otro acuerdo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje promovido por el Ayuntamiento en donde vino un notario público el día 19 a las cinco y media de la tarde y da fe que sigue la huelga. El Tribunal, a sabiendas que existe la suspensión de conciliación y la suspensión del juez de distrito. El Tribunal determina que el Ayuntamiento puede iniciar las gestiones que considera necesario para accesar a todos los trabajadores. Y digo ilegal, porque ya sabe la ciudadanía, es notorio y público. Ellos tienen vía WhatsApp copia de la suspensión que se le concedió por el juez 14 de distrito a los trabajadores. Nos extraña mucho que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dicte ese acuerdo con clara violación a la suspensión profesional. Una vez que tenga conocimiento de eso, el juez de distrito le va a ordenar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que respete su resolución, que respete lo que ya se resolvió, porque es ilegal lo que está haciendo. Nos señalaron fecha para el inicio de suspensión de labores, que legalmente se estalló, lo conoce la autoridad y tenemos nuestra audiencia incidental en el amparo indirecto para el 7 de febrero. Hasta esa fecha los trabajadores legalmente continúan en movimiento de huelga. Pedimos la suspensión definitiva. Ese día el juez de distrito tendrá que tomar una determinación si nos concede o no la suspensión definitiva. consideramos que es justo el movimiento de huelga y se le concederá a los trabajadores la suspensión definitiva hasta que se resuelve el amparo. Desde nuestro punto de vista, ese amparo debe de declarar legalmente existente la huelga. Esto puede llevar a un conflicto muy largo. Lo que también nos preocupa es la apatía e indolencia de la presidenta municipal que no ha llamado a pláticas, que está realizando actos intimidatorios en contra de los trabajadores y que a pesar de que ella dice que está preocupada por la ciudadanía, se olvida que en este sindicato todos los que participan en él, todos sus socios son ciudadanos de Minatitlán. Y si le preocupa la ciudadanía, debería empezar por atender y resolver parte de los conflictos que le plantea la ciudadanía aglutinada en el sindicato de los trabajadores. A quienes nos dicen el favor de apenas de conectarse a esas transmisiones, por decir, a través de contacto informativo, les platico. Nos encontramos en el ayuntamiento de Minatitlán, en el que se cumplen cuatro días ya desde que estalló la huelga. Una huelga que se vino prolongando por más de un año. Nos encontramos, nos dice el favor, el apoderado legal del sindicato único de entidades municipales de concedernos esta entrevista, quien, resumiendo el tema, nos confirma que es ilegal, 100% legal ese movimiento laboral. Y bueno, tienen también ya el visto bueno de un juez federal. Tenemos la suspensión provisional que otorga el juez. Hay un principio jurídico que se llama la apariencia del buen derecho. Si yo le pongo a consideración del juez una serie de violaciones desde mi punto de vista que me afecta a mis derechos fundamentales, el juez lo analiza y si considera que efectivamente su resolución va a ser favorable a los intereses del quejoso, le otorga la suspensión provisional. En eso consiste la apariencia del buen derecho. Si yo como juez veo que cuando dicte mi sentencia lo voy a amparar y a proteger y si me está pidiendo que suspenda cualquier tipo de acto que haga la autoridad, se lo consejo porque veo que tiene razón y que se va a corroborar durante todo el proceso de amparo. Eso fue lo que apreció el juez. La apariencia del buen derecho y dijo tiene razón los compañeros, tiene razón el sindicato. Se le concedió la suspensión provisional hasta que se recibió la sentencia. ¿Qué pasó con este documento que en un principio había estado en un tribunal local refutado? ¿Qué pasó legalmente? ¿Cuál fue la aplicación? El ayuntamiento le pide al Tribunal de Conciliación que declare inexistente la huelga. Argumenta que la huelga se estalló en otra fecha. Nosotros ratificamos nuestra decisión de estallar la huelga a las 5 de la tarde. El Tribunal de Conciliación arbitrariamente nos señaló otra fecha. Quien señala la fecha de suspensión de labores es el sindicato. Ese es su derecho, esa es su facultad. Y si le pidió a la autoridad que ya no continuaran las pláticas, si ratificó su descrito y le dijo que la huelga estallaba a las 5 de la tarde, debió respetar la voluntad el Tribunal de Conciliación del sindicato. La huelga no lo hizo y luego los trabajadores se ven obligados a suspender labores porque no hubo diálogo en el día y en la hora anunciada. El ayuntamiento dice no tiene razón y promueve que declaren inexistente la huelga. La declaran inexistente argumentando que había otra fecha para suspender labores y eso no es cierto. Ese es el motivo por el cual pedimos el amparo y se nos concede la suspensión provisional. Entonces, ahorita continúa la huelga, no hay vuelta atrás, pero tampoco hay voluntad política para sentarse. Mire, Omar, son aproximadamente las 3 de la tarde. Hasta este momento no tenemos ninguna noticia de la presidenta municipal. La ley dice que en materia de huelga todos los días y todas las horas son hábiles. Si hubiera interés de la alcaldesa Carmen Medel de resolver el conflicto, nos hubiera citado y estuviéramos allá en Calapa resolviendo este asunto. No lo hace y pues nos extraña esa apatía y ese desinterés. Bueno, vamos a estar muy al pendiente. Le agradezco mucho su amabilidad y disposición. Él es el apoderado legal del Sindicato Único de Emplegos Municipales. A grandes rasgos nos ha hecho el favor de explicarnos y le agradecemos muchísimo la atención y estaremos muy al pendiente. Al contrario, Omar, gracias por la oportunidad de explicarle a la ciudadanía qué está pasando realmente aquí en Minetitlán. Antes que se me pase un dato importante, había mucha gente que preguntaba que por qué de repente estalló la huelga. Sería importante explicar que tienen un año ya con este diálogo. Efectivamente. Tenemos casi un año dialogando y el problema no es tanto que llevemos un año dialogando, sino que en enero de este año, el día 16, la alcaldesa hizo una propuesta de aumento de 3% directo al salario, pero para el año 2023. Y cuando se le preguntó que qué pasaba con el salario del año 2022, dijo que no lo iba a otorgar porque ya era otro año. Que ya estábamos en el 2023 y que lo del 2022 se había perdido por completo. Y eso es mentira. ¿Legalmente lo que piden es aumento? Queremos que repare violaciones a las condiciones generales de trabajo. No le quiere entregar los uniformes a los trabajadores, que salen muy costosos. Quiere entregarle cualquier tipo de ropa. Dice que los compañeros piden zapatos de marca. Todos. Mira, mi plan es una zona petrolera. Todos los que trabajan en esta industria saben que si no tienen un buen calzado, se deterioran y se lesionan los pies los compañeros. Pero eso no le importa a la alcaldesa. Dice que sale muy caro. Tiene que darle ropa, pantalón y camisola. No se la quiere dar. El ayuntamiento propuso monetizar esa prestación. No fue el sindicato. Y ella propuso el monto de los 7 mil pesos que no quiere pagar ahora. Luego tenemos compañeros que ya salieron pensionados. No les paga. En las condiciones dice que se les paga en un plazo máximo de un año. La alcaldesa quiere pagar en tres años. Y no estamos de acuerdo. Debe dinero al Instituto de Pensiones del Estado del Ayuntamiento. Y la alcaldesa dice que ese no es el problema. Porque fue en el 2017. Debe prestaciones al sindicato. Entre ellas la gasolina. Y se le hace muy derrachador que Pemex le otorgue al sindicato 350 litros de gasolina. Pemex le entrega la gasolina al ayuntamiento. Y el ayuntamiento le entrega la gasolina a Pemex. Y se queda con 200 litros a la semana. ¿A qué quieren tanta gasolina? Se usa para que los compañeros que se desplacen a las zonas rurales se van en sus carros y no se queden tirados. Se le ha pedido a los compañeros que se quedan en zonas rurales, les construyan una especie de casas para que se queden en las noches. A veces no pueden regresar. Algunos campesinos les dan el apoyo, otros no. Dicen que eso no tiene tanta importancia. Tengan cuenta, ya están acostumbrados. Y no estamos conformes con ese trato. Esas son las cuestiones que irritan a los compañeros y que encerrón cualquier tipo de negociación o de diálogo. Reitero, la gasolina no la entrega el ayuntamiento. Pemex le da una cantidad muy grande de gasolina al ayuntamiento y hay un convenio que parte de esa gasolina se le entrega al sindicato. Es una gasolina que no va dirigida a una sola persona. Entiendo ahora. Así es, no va dirigida a una sola persona. Va al gremio. Sí, parece que se le entrega a Andrés Santos. Es mentira. Ok. Importante aclaración. Va al gremio operativo. Ah, va al gremio operativo. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Es un parte de lo que se vive en esta tarde en el ayuntamiento. Nuevamente, muchas gracias. Él es el apoderado legal del sueldo. Yo lo voy a dejar a usted con este paneo, pero enseguida regresamos en lo que preparamos una segunda entrevista. Porque hay un hombre que con 18 años de trabajo, de labores, siendo sindicalizado, llegó la semana que terminó a su centro de labores en obras públicas y le dijeron ya no trabajas aquí, hay órdenes superiores, te vas. No hubo liquidación, no hubo un porqué, no hubo un motivo. Y ahora ese hombre también está aquí luchando para que le reinstalen, para que le liquiden o para que se haga lo que por ley tiene que hacerse. En 10 minutos regresamos a través de contacto informativo. Ya está también con nosotros Víctor Ramírez en esta mesa de diálogo y vamos a entrevistar a este empleado que le decía, tras 18 años de trabajo como empleado medicalizado, de buenas a primeras llegó a su oficina, a su centro de labores y le dijeron hasta aquí. Él pregunta por qué, órdenes superiores y no hubo, no hubo mayor explicación. Lo dejo con imagen local, repito, en 10 minutos regresamos con más información, con la entrevista y todos los detalles desde el ayuntamiento de Minatitlán. Enseguida, enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.